Compañero Leandro, 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 Leandro Leandro, ¿va a la excursión o no va a la excursión? Sí ¿Cuánto dinero has traído para la excursión? 22 euros ¿22 euros? ¿Y la has traído? ¿Cómo la has traído? Con 4 4 monedas No, 4 billetes y 3 Monedas ¿Tú serías capaz de explicarnos cómo has traído? Si has traído 4 billetes y 3 monedas Sí Ánimo, campeón Ánimo Leandro, en voz alta y en la pantalla 5 Otro 5 Son 10 Muy bien Recuerda que son 4 billetes Y 5 y 5 que son 10 ¿Total? 20 ¿Y cuánto te falta si son 22 euros la excursión? 3 monedas ¿3 monedas? ¿Pero cuánto dinero te queda? Por completar, si tienes 20 2 euros ¿2 euros los tienes que formar en cuántas monedas? 3 Venga, ánimo, campeón 50 50 ¿Qué son? 1 euro 1 euro 1 euro ¿Y 1 euro? Que son 9 Que son 2 euros 2 euros más 20 de billetes 22 ¿Está claro o no está claro? Sí ¡Aplausos nuestro compañero Leandro! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!